¡Vamos con lo último de Alfonso Davies y el Real Madrid! ¡Arrancamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al día donde vamos con lo último al respecto, atención, del fichaje de Alfonso Davies por parte del Real Madrid y enseguida os traemos lo ultimito sobre el futbolista canadiense pero también hoy es un día donde, al margen de lo de Alfonso Davies, tenemos que hablar de otras noticias entre otras, lo último que ha salido respecto al caso Negreira, FC Barcelona y en concreto la última noticia es que la Guardia Civil ha localizado 3 millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja de Enrique Negreira y estáis viendo documentación al respecto que se ha detallado y cuestiones varias y lo que desde luego vamos a ver es cómo termina esto en lo interesante, en lo mollar, a nivel de consecuencias judiciales pero si alguien pensaba que esto había terminado, pues nada más lejos de la realidad vamos a ver cómo progresa todo esto porque para mí como ciudadano, desde luego, entiendo que es algo relevante porque madre mía, menudo poder ahorrador ha tenido la mujer de Enrique Negreira y más allá de pues alguna persona que no esté muy para allá y que piense que esto a lo mejor es para, yo que sé, tapar el clásico de pretemporada tonterías varias, hablando en serio, yo creo que esta información que está saliendo pues es mollar, es importante como siempre, pues lo iremos comentando en el canal, veremos cómo se especifica todo pero yo creo que es algo de bastante impacto y que debería ser algo importante dentro de este proceso tan dantesco dentro de nuestro deporte vamos a hablar también de unos datos que a mí me parecen llamativos y es que Kylian Mbappé todos reconocemos que ha tenido una temporada muy muy pero que muy particular con muchas dificultades, complejidades de vario tipo, más allá de lo deportivo pues bien, los datos en cierto punto pueden llegar a matar también ciertos relatos, ya sabéis y sin obviarlo primero, ahí os dejo los datos de goles de Mbappé en 2024 a nivel volumen de partidos, en 26 partidos, 23 goles también tenéis a otros grandes, hay como Haaland, como Vinicius yo simplemente esto lo quiero exponer y recoger en relación a que tengamos perspectiva estos datos que nos sirvan como perspectiva de realidad que Mbappé no viene haciendo en teoría su mejor temporada futbolísticamente con una Eurocopa que no fue buena, hay que decirlo, no fue buena la Eurocopa de Mbappé pero ahí están los números el Mbappé digamos que cada vez se está transformando más en 9 definidor, en goleador y eso al Madrid, a Vinicius y a todos nos viene muy pero que muy bien este formato goleador brutal que es Kylian Mbappé insisto, en una temporada difícil, complicada tal, Mbappé es capaz de reventarte a goles eso es un dato inescrutable y todo esto viniendo de una temporada muy pero que muy complicada pues bien, también Ancelotti tiene que ir mirando cuestiones a la hora de redondear la plantilla ahora enseguida hablando de redondear la plantilla vamos con Alfonso Davies pero también en base a los canteranos que tienen proyección oportunidad primer equipo Ancelotti dijo que Mario Martín podría ocupar espacio dentro de la primera plantilla del Real Madrid Mario Martín que creo que no lo ha hecho mal en esta pretemporada aunque las pretemporadas son lo que son como siempre digo pero ya anteriormente es un jugador que ha trabajado en entrenamiento mucho con el primer equipo que en algún momento muy determinado en partidos random o situaciones muy aleatorias ha contado con él en algún leve minutaje y que al final parece que es un chico que dentro de que Ancelotti no apuesta realmente por la fábrica, esa es la realidad sí que parece que tiene cierto espacio de trabajo en el primer equipo y que en un centro del campo bastante ocupado aún así la figura de Mario Martín puede tener cierto punto de posibilidad de estar ahí y de no molestar porque es un pivote posicional que trabaja mucho sin balón con mucho esfuerzo, mucho oficio del robo, inteligente, maduro, a nivel táctico es un jugador muy válido y que a mí no me sobra dentro de la primera plantilla aunque es verdad que en el centro del campo hay una gran ocupación y es difícil que tenga oportunidades pero Mario Martín podría ser jugador de la primera plantilla de cara a la próxima temporada un jugador que parece que gusta a Carlo Ancelotti vamos a ver el caso de los centrales, Jacobo Ramón y Joan Martínez si pueden ocupar un espacio por delante de Jesús Vallejo que debería de ser así, pendientes de la recuperación cuando sea de Álava detrás de Rudiger y de Militao pero también que puedan ser jugadores que en un momento dado con ficha del Castilla puedan oficiar dentro del primer equipo del Real Madrid bien, y vamos ya con lo de Alfonso Davies si vamos con noticias, porque habíamos dejado ya este tema muy aparcado llevábamos tiempo sin hablar del jugador del Bayern de Múnich pues ahí lo tenéis, importante información que saca el periodista de relevo Jorge Picón que lleva info al detalle del Real Madrid y es que, ahí lo tenéis, el Real Madrid prepara un último intento por Alfonso Davies antes de que acabe el mercado si alguien había pensado que ya el Real Madrid no iba a intentar hacer un traspaso por Alfonso Davies que ya solo se valoraría la posibilidad gente libre 2025 pues parece ser que está equivocado porque ahí está el Real Madrid parece que sin prisa pero sin pausa va a trabajar por fichar a Alfonso Davies va a intentar, intuyo por esta información pues presionar de alguna manera al Bayern de que si no vende se va a ir gratis no va a recibir un euro y que el Real Madrid tampoco tiene una gran necesidad porque es una oposición la del lateral izquierdo que tiene ocupada con Mendy y Fran García a día de hoy tal y como lo ocupó el año pasado fueron bien las cosas no hay una gran necesidad como siempre hemos dicho en este canal la necesidad es central, no lateral izquierdo pero Davies como oportunidad de mercado ahí está en agosto se va a valorar un último intento para hacerse con sus servicios también se entiende que el Madrid no va a querer pagar mucho por Davies va a jugar con los tiempos, con el timing esto no es nuevo con el Real Madrid ya lo he hecho en otro tipo de fichajes vamos a ver cómo sale obviamente es un jugador que creo que le vendría bien por supuesto al Real Madrid pero tampoco hay que volverse locos a nivel económico pagar morterada por un tío que le queda un año de contrato y que tampoco es una grandísima necesidad vital que tiene el Real Madrid así que vamos a ver cómo acaba este asunto de Davies que como digo estaba un poquito aparcado no lo estábamos trazando pero parece que el Real Madrid sí que valora la posibilidad de ficharlo para esta misma temporada en fin chicos vídeo donde el plato principal evidentemente ha sido Alfonso Davies nombre propio en un mercado que parece cerrado para el Real Madrid tal y como dijo Ancelotti esto ya sabemos que bueno puede cambiar sinceramente pero eso es lo que dijo Carlo Ancelotti vamos a ver qué es lo que pasa Davies ahí está el Madrid marcándose un objetivo agosto sin cerrarle la puerta para esta misma temporada sino ya obviamente agente libre 2025 en caso de que no renueve que también esto veremos qué es lo que pasa si no termina viniendo este verano y con el caso Negreira que sigue pues también parecía algo aparcado el asunto pero esta información puede ser de tremendo alcance puede ser muy importante vamos a ver las consecuencias vamos a ver si imputan a la pareja de Enrique Negreira que esto podría ser fundamental dentro del caso para ahí presionar de alguna manera y sacar jugo dentro de este proceso judicial detallar distintas cuestiones de esos 3 millones de euros en la cuenta y de todos esos cheques y en fin una serie de cuestiones que no están aclaradas ni mucho menos y que pueden dar mucha luz en el caso más grave del fútbol español dame tu opinión déjame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo del canal chao chao ¡Gracias!